Y ahí lo tenemos, la M101 con toda su estructura de brazos espirales justo en el centro. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana os traigo un nuevo videoblog sobre astrofotografía. Vais a acompañarme a fotografiar una galaxia súper interesante, una de las reinas de la primavera en el hemisferio norte, una galaxia que se encuentra a nada más y nada menos que 25 millones de años luz de distancia. Se trata de la galaxia M101, la galaxia del Molinete. Pues acabamos de llegar a la localización y voy a empezar a montar el equipo. Música La galaxia M101 es una galaxia grande, pero aún así debido a la gran distancia a la que se encuentra, 25 millones de años luz, es un objeto, una galaxia en el cielo que se llega a apreciar en el sensor de nuestra cámara bastante pequeña. Así que necesitaremos utilizar distancias focales largas para poder conseguir sacar algo más de resolución en su estructura. El año pasado ya fotografié esta galaxia a 300 milímetros de distancia focal a través de mi telobjetivo Sigma 70-300 Apo y conseguí fotografiarla de forma que se mostrase toda la estructura. Pero al final la galaxia se mostraba muy pequeña en todo el formato de la cámara y tuve que hacer un recorte bastante grande. Por eso esta vez vamos a intentarlo con los 420 milímetros del Skywatcher 72D. Bueno, pues equipo completamente montado y casi listo para empezar la sesión de astrofotografía con M101. La Skywatcher Star Adventurer con el Skywatcher 72ED 420 milímetros de distancia focal y mi cámara Canon EOS 700D. Como ya sabéis, todo este material podéis encontrarlo en la web de AstroCity.es, mi tienda de confianza para todo tipo de material de astronomía. Abajo en la descripción os dejo enlace a todo para que podáis echarle un vistazo. Y ahora me quedan los últimos ajustes, balancear el equipo, contrapesarlo y hacer la alineación polar. Pues equipo alineado con el polo celeste y completamente listo para empezar la sesión de astrofotografía. Pero antes de empezar voy a contaros algo sobre el objeto que vamos a fotografiar, esta galaxia del Molinete. Se trata de una galaxia enorme, una de las galaxias más grandes que podemos ver y fotografiar en el cielo nocturno. Y si la vemos algo más pequeña que por ejemplo otras galaxias como la galaxia M33, la galaxia del Remolino o la galaxia M31, la gran galaxia Andrómeda, es simplemente porque se encuentra muchísimo más lejos que estas otras galaxias. La galaxia M101 tiene aproximadamente el doble de diámetro que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Y eso que la Vía Láctea no es una galaxia pequeña. Pero además de su tamaño, uno de los aspectos que más llama la atención y que más caracteriza a esta galaxia es por un lado que se trata de una galaxia con una alta tasa de nacimiento de estrellas, es decir, está muy activa, está creando estrellas continuamente. Y dos, tiene una forma bastante irregular. La galaxia es una galaxia espiral que tiene una forma un tanto irregular con un brazo muy prolongado. Estos dos últimos aspectos, la alta tasa de nacimiento de estrellas y esa forma irregular con un brazo muy prolongado, nos demuestra que en el pasado próximo, hablando en términos astronómicos, tuvo algún tipo de interacción con alguna de las otras galaxias que la rodean. Y es que M101 no se encuentra sola en el espacio que ubica, sino que está compartiendo espacio con un buen número de galaxias mucho más pequeñas que ella. Galaxias que con un poco de suerte se mostrarán en el encuadre de nuestra fotografía. Así que voy a dirigir el telescopio hacia M101. Bien, pues ya he dirigido todo el equipo hacia la región del cielo donde más o menos se debe encontrar la galaxia M101. Ahora lo que voy a hacer va a ser una primera toma de prueba para ver si realmente la he pillado. Pero antes recordarte, si quieres fotografiar el universo de la misma manera que yo lo hago, con un equipo básico y al alcance de cualquier persona, ahora mismo tienes en la nueva Academia Natural Portraits el curso Iniciación a la Astrofotografía con Cámara Reflex. Un curso con tres horas de contenido en el que te cuento con todo lujo de detalles todo lo que yo sé para que puedas iniciarte en el mundo de la astrofotografía con completas garantías y con resultados desde el primer día. Y ahora vamos a hacer la prueba a ver si hemos pillado M101. Y ahí lo tenemos. Tenemos la M101 con toda su estructura de brazos espirales justo en el centro con alguna de las galaxias satélite que tiene a su alrededor. Ahora solamente falta configurar las secuencias de tomas y empezar la sesión de astrofotografía. Bien, pues ya tengo la galaxia M101 en el centro del encuadre y la cámara completamente configurada para empezar a sacar las tomas de luz. Con esta configuración de equipo que tengo montada y en esta localización siempre obtengo los mejores resultados con ISO 3200, dos minutos de exposición por cada toma y balance de blancos en 4000 Kelvin. El diafragma en este caso es fijo, F5.8 que es el que tiene el telescopio. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser configurar una secuencia de 30 tomas de luz de dos minutos de exposición. En total, una hora de exposición. Bien, pues llegados a este punto de la sesión, no nos queda otra que esperar a que el equipo trabaje y termine de sacar todas las secuencias de fotografías que le hayamos configurado sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada ni tocar para nada el equipo, si no estropearíamos las tomas. Así que recomiendo que si vais solos al campo, algo que solo deberíais hacer si conocéis perfectamente el lugar al que vais, os llevéis algo de entretenimiento. Unos prismáticos pueden estar bien si fuera, en el exterior hace buena temperatura y os apetece observar por vosotros mismos los objetos astronómicos. Puede ser un buen entretenimiento, sobre todo, para seguir reconociendo y aprendiendo el cielo nocturno. Y si la temperatura del exterior es fresca y no apetece demasiado estar fuera, a mí me gusta traerme mi tableta para ver alguna película o algún documental dentro del coche. Pues sesión de tomas de luz terminada. Al final han sido 40 tomas de luz, casi una hora y media de exposición y con esto voy a dar la sesión de tomas de luz por terminada. A continuación voy a configurar una secuencia de darks, que si recordáis, los darks son tomas completamente oscuras, se hacen con el objetivo tapado y registran el ruido térmico. Por eso es muy importante hacerlos con las mismas condiciones de temperatura que las tomas de luz, es decir, durante la propia sesión de astrofotografía. Además, los darks hay que hacerlos con la misma sensibilidad ISO y el mismo tiempo de exposición. Así que voy a desmontar la cámara, voy a ponerla a que vaya capturando darks y mientras tanto voy a recoger el resto del equipo. Bueno amigos, pues todo el equipo recogido y listo para marcharme a casa. La sesión de astrofotografía con M101 ya está terminada. El siguiente paso es el procesado astrofotográfico, pero eso será a partir de mañana. Ya en casa he pasado todos los datos que recogí anoche al ordenador y acabo de hacer el apilado con Pixinsight y de momento el resultado promete bastante. A continuación voy a hacer el procesado astrofotográfico íntegro con Pixinsight hasta conseguir la imagen final. Pixinsight es hoy en día el programa de procesado astrofotográfico más potente que podemos encontrar y si te apetece aprender a dominarlo te recuerdo que en la Academia Natural Portraits tienes el curso Iniciación a Pixinsight para Cámaras a Color. Un curso de nada más y nada menos que 7 horas de formación en las que te enseño todo el flujo de trabajo que tenemos que llevar a cabo con este programa para conseguir resultados como los que yo consigo. Y dicho esto ahora sí me vuelvo al ordenador para hacer el resto del procesado de M101. Amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de M101. Natural Portraits. Espero que hayáis disfrutado tanto viéndolo como yo grabándolo y preparando esta astrofotografía de esta preciosa galaxia que os he traído esta semana. Si os gusta este tipo de contenido y todavía no estáis suscritos os recuerdo que podéis hacerlo ya mismo pinchando en este botoncito que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que posiblemente te resulte de interés y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.